Bienvenidas un día más a mi canal, estás en el canal de MacriusKarma51 y soy Carmen si no me conoces. Hoy tenemos nuestra sexta clase de nuestro curso de maquillaje paso a paso para principiantes. Un curso sencillo, completo, pero no complejo, como hacemos todo en este canal. Si eres de los de antes, pues bienvenida y si estás siguiendo el curso, espero que te aporte y que te sirva de provecho. Y si eres nueva, pues te aconsejo que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las clases que estamos haciendo de este curso. Bueno, aunque ya lo vimos en otra clase, me parece bastante importante y además hay un poco de controversia con ello. Que si produce arrugas, que se marcan más, que si la base... Es el polvo de sellado. Creo que imprescindible y necesario para separar texturas. Lo vimos, como digo, en otra clase, pero creo que a lo mejor lo vimos un poquito de pasada y me gustaría introducir esta clase recordando un poco aquello. Os hablaba de que teníamos, primero para empezar, varias texturas o dos texturas principalmente en polvos para sellado. Lo que es el polvo compacto, es decir, el polvo que va así, prensado. Tenemos este ejemplo o tenemos este otro con un poquito de color, que la cámara se ve un poco blando. Y luego tenemos los polvos sueltos, los polvos... Los polvos que se van, porque están sueltos, porque no los ata nadie y en cuanto abres la caja son volubles. Tengo estos, tengo otros de beca, tengo los famosos meteoritos de Guerlain. En definitiva, la textura que yo use, si uso unos u otros para sellar el rostro, me va a dar igual. Lo importante es hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi base, hoy, mira, traigo la base, pero no traigo nada más. No la he sellado, traigo los ojos hechos, las cejas, los labios y la base. Como veis, se me ve blanca, se me ve pálida, porque me falta un poco de dimensión. Eso lo vamos a hacer con los polvos o polvos de sol o bronceados o contorno. Pero sellado, como digo, el sellado es importantísimo para separar texturas. Si yo tengo mi base puesta, como la tengo ahora, no la sello y cojo un bronzer o cojo un polvo de contorneado o cojo un colorete y pego un ronchón, primero voy a formar ahí una especie de batiburrillo, voy a hacer barro. Voy a hacer barro y me va a quedar un ronchón agresivo, que va a ser muy difícil de difuminar. Entonces, el polvo de sellado me permite asentar la base en su sitio y crear una capa que me deja el lienzo preparado para después aplicar los demás polvos, es decir, el colorete, el bronceador o lo que vayamos a poner. Cuando yo vaya a aplicar mi colorete o mi bronceador y lo haga con una brocha, no me va a dejar un ronchón, sino que me va a permitir aplicar este de una forma difuminada y, en definitiva, más natural y más discreta. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, como yo y como algunas de vosotras, tenemos ya arruguitas y tenemos una piel ya un poco envejecida o bastante envejecida, los polvos nos pueden marcar más esas arrugas. Incluso hay polvos más recios que nos pueden marcar esas arrugas. Entonces mucha gente dice, ay, yo no marco, yo no me pongo polvo porque me crea tal y cual. Como todo, en la práctica y cada persona es un mundo. Aún así yo aconsejo que elijamos unos polvos muy finos y que apliquemos poca cantidad. Y aplicar esa poca cantidad también en las zonas que a lo mejor más lo necesitemos o más necesitemos, a lo mejor matificar un poquito, sellar, pero yo aconsejo que siempre se ponga. Por eso, porque si luego voy a poner otro producto en polvo, bueno, ronchón, bueno, batiburrillo. Entonces, aunque sea poco, yo aconsejo ponerlo. Y luego también elegir un polvo adecuado. Hay muchas texturas de polvo, parece que no, pero muchas texturas y muchos acabados y muchos tonos y colores. Como estoy hablando de sellar, no voy a hablar de los polvos para dar color. Tenemos incluso bases de maquillaje en polvo que nos aportan color. Sino el polvo traslúcido, el polvo blanco, el polvo que no me va a dar color ni me va a cambiar el tono de mi piel, sino que me va simplemente a sellar. Como digo, tenemos los compactos y los sueltos. Me da igual cómo aplicamos unos y otros. Ahora os lo digo. Es que estaba pensando que tenemos además polvos especiales para cosas, por ejemplo. Venga, lo adelanto. Tengo estos polvos aquí, que son unos polvos sueltos, son de beca y se llaman... Se llaman de alguna forma, hasta ahí claro. Estos polvos son especiales para sellar el corrector. El corrector, puesto que es una textura fluida o crema o producto fluido, también hemos de sellarlo. Mira, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar sellando el corrector. Llevo mi corrector puesto. Cuando tú aplicas el corrector, debes luego dejar que se siente un poquito, al igual que la base. Incluso calentar un poquito después, cuando el producto ya ha entrado en las arruguitas, para quitar el exceso y difuminar otra vez la zona. Como que el producto ya está haciendo su trabajo, se nos ha acumulado en las líneas de expresión y ahora le damos un retoque. Y yo voy a aplicarlo. Una cosa importantísima, el polvo de sellado. El polvo de sellado es el único polvo que aplicamos a toquecitos y que no arrastramos y que no difuminamos. ¿Con qué lo aplicamos? Pues lo vamos a aplicar con una brocha sueltecita, de pelo natural si es posible. Y voy a sacar aquí varias, aunque estas dos creo que, estas dos son la misma. Es la setting brass, la famosa setting brass de Real Techniques. Voy a sacar esta que es de Spectrum, Spectrum, no sé, era una marca Spectrum o tal. Me vale también. Como es la zona de la ojera, estoy eligiendo brochas pequeñitas. Voy a coger esta también que tiene un corte biselado. Voy a coger alguna más, bueno, no, con estas. Mirad, tenemos que usar brochas sueltecitas, a ser posible de pelo natural o pelo sintético, estas muy suaves. Que estén sueltecitas y si es posible, así. Esta brocha, mirad, la diferencia entre esta y esta principalmente es que, bueno, aparte del tamaño, esta, como es un poquito más aplanada que esta, me va a dejar mucho más polvo, mucho más producto que esta. Esta va a aplicar menos producto y lo va a aplicar más diseminado. Y esta, podríamos decir, que también es muy sueltecita y además tiene la forma que nos permite aplicar esta forma, pues para llegar un poquito más lejos. A mí la ideal es esta. La setting brass es una brocha, si la conocéis, multiusos, que nos sirve para iluminador, para un poquito de contorno, deja yo creo que el producto perfecto, ni mucho ni poco, lo difumina. Me voy a quedar con esta brocha, ¿vale? Para aplicar lo que es el contorno. Como digo, es el único polvo que se aplica a toquecitos. Entonces, ¿cómo cojo polvo? Yo cojo un poquito de polvo, se ha quedado, como veis, aquí, y ni doy golpecitos ni soplo. ¿Por qué? Si yo doy golpecitos, pues sí, quito el exceso, pero se va a quedar más cantidad de polvo por un lado que por otro. Y si soplo, aparte de contaminar con mis gotitas de flujé, que alguna vez os he hablado, son unas gotitas cuando hablamos, siempre estamos expulsando saliva que no se ve. Es microscópica y ahí van unas gotitas que pueden contener, y de hecho contienen bacterias y virus. Si yo soplo, estoy contaminando la brocha, me puedo contaminar y pegar alguna cosita, sobre todo a esta zona que está tan cerca de los ojos, pero es que si estoy maquillando a otra persona, es una marranada. Si yo estoy levemente resfriada, esa persona se va a ir, a lo mejor, como poco con una conjuntivitis, que puede que no, pero, en todo caso, como digo, ni reparte el producto uniformemente, y además es una marraría. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Yo cojo un poquito, y sobre la mano, yo lo suelo hacer en la tapa, integro, doy unos golpecitos, y así el producto del pelito se me mete, el polvo se me mete entre los pelitos, y se me queda bien repartido. Y como me he dicho, que se aplica a toquecitos, yo voy ahí dando toquecitos. No os habéis visto, en las películas estas de guerra, donde salen enfermeras, cómo curan las heridas, o cómo curamos las enfermeras las heridas, vale. No he dicho nada. Que vamos a toquecitos, mirad. Yo voy aplicando, veis, a toquecitos, el área que quiero sellar. En este caso, el contorno. Este polvo de beca tiene la particularidad que es muy, muy fino, entonces, como que no marca las arrugas. También, es verdad, que como yo las tengo, yo me aplico esta pequeña cantidad de punto. El contorno ha quedado sellado. No necesito más. Voy a sellar el otro. Vuelvo a coger, mojo un par de veces. O, lo que suelo hacer es, como ya tengo en la tapa un poquito el producto de antes, cojo ese producto. O si quisiera repetir, cojo ese producto. Integro, dando unos golpecitos, o bien, integro en la mano. Y, a toquecitos, como si estuviera curando una herida, voy dejando el producto y sellando mi corrector. El corrector está sellado. El corrector está sellado y no me deja ese aspecto empolvado. Porque primero he aplicado un polvo especial para la zona, un polvo translúcido que no me va a aportar color, y he puesto una mínima cantidad, la suficiente para sellar, pero no para dar ese aspecto empolvado. Si tu piel fuera muy seca, si tu piel fuera muy seca, te aconsejo la cantidad mínima de polvos, reducirla aún más. Y si tu piel es grasa, pues te puedes permitir el lujo de poner una poquita más. Y luego, pues si es mixta, ponte sobre todo en la zona donde te van a salir más brillos y donde la base se va a mover y tu piel va a crear más sebo y más grasa, en definitiva. Eso en cuanto a lo que es el sellado del contorno, el resto de la cara, que a lo mejor podía haber empezado por ahí, es igual, me da lo mismo que me da igual. Vamos a ver cómo lo aplicamos, qué brochas utilizamos, y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo aplicaríamos un polvo compacto? Tengo, como he dicho, este polvo compacto blanco, es translúcido, y este que me da un ligero tono. Si mi piel estuviera muy blanca, si me hubiera quedado una base muy blanca, pues yo podría coger este polvo que tiene un ligero tono, y de hecho lo voy a coger, para sellar. Voy a sellar la mitad de la cara con un polvo compacto, y la mitad de la cara con un polvo suelto. ¿Con qué lo utilizo? Por ejemplo, estas brochas, cualquiera de estas brochas, o incluso de esta. Mirad, estas dos son de un estilo similar, y estas dos de un estilo similar. Como os he dicho en el corrector, pasa lo mismo. Estas, que son un poco más aplanadas, nunca utilicéis una brocha plana. Nunca utilicéis una brocha plana como esta. Vamos a ver si tengo aquí una. Bueno, aunque es biselada, nunca utilicéis una brocha cortada así, plana completamente, porque esto va a dejar muchísimo producto, esto va a dejar una barbaridad de producto. Me da igual que sea cortada en bisel, que sea cortada plana, como esta, por ejemplo. A ver, bueno, esta también es plana, aunque tiene una forma... Nunca utilicéis una brocha de estas para polvo de sellado, porque va a dejar una cantidad bestial de producto. Esta va a dejar un poquito más que estas. Estas, como hemos dicho antes, como terminan en punta y el pelo es muy sueltecito, nos van a dejar menos producto y más difuminado. Y deben ser grandecitas, grandecitas. Entonces yo podría coger o bien esta, o bien cualquiera de estas cuatro me serviría. Voy a coger esta. Voy a coger esta porque aplican menos producto, como hemos dicho, y porque me gustan más. Estas de pelo natural y estas de pelo sintético. Ambas súper suaves. Venga, voy a coger esta, la de pelo sintético, que a lo mejor es la que más tal... Hay una de Real Techniques, mirad, lo que pasa es que la tengo sucia aún. Así os la voy a enseñar. Esta de Real Techniques, que nos sirve para colorete, para polvos. Esta es una multiusos también. Es como la set in brass que os he enseñado antes, como esta pequeñita. Uy, ¿dónde la he puesto? Es como esta, pero en grande. Esta es ideal. No la voy a utilizar ahora, porque como veis está sucia de colorete y me dejaría la cara rosa. Pero esta brocha, ahí me encanta, para polvo. Esta brocha me encanta para todo. Es una brocha de todo. O sea, multiusos, maravillosa. ¿Cómo cojo? Cojo mi cajita de polvos y en vez de pegar así, porque rompería lo que es el... Vamos a ver, el producto. Yo lo que hago es dar dos circulitos. Y... Integro de nuevo. Y ya voy a la cara sellando a toquecitos. Por mi frente, a toquecitos, sellando. Y no repito zona. ¿Cuántas veces cogería? Cojo dos para la zona de la frente. Cojo dos para la zona de la mejilla. O si veis que la brocha ha cogido mucho producto, con eso ya tenéis. O si vuestra piel es muy seca o muy envejecida. Y tendríamos nuestra cara sellada y lista para pasar a aplicar otros productos en polvo. ¿Cómo lo haríamos con polvos sueltos? Pues igual. Voy a coger estos que tengo aquí, que son RCMA. Lo que pasa es que el envase no es este. Pero vamos. Tengo aquí mis polvos sueltos. Estos polvos son muy finitos. Y yo aquí sí que cojo, como cogí allí. Y sobre la tapa o sobre la mano, sobre la tapa es más higiénico incluso. Cojo y me voy a la otra parte del rostro y a toquecitos voy sellando mi base. O cojo a través de la caja o cojo de lo que me ha dejado aquí. Se he cogido mucho y sello la parte de la barbilla. Y especialmente la zona T. Yo donde tengo, tengo una piel mixta. Entonces tengo más brillos y mi piel produce más grasa en la zona T. Entonces pues yo pondría a lo mejor un poquito más en la zona T. Como digo, como todo esto es probar en la piel de cada uno diferentes polvos. Hasta encontrar los que te gustan o los que te van. Pero sellar la base hay que sellarla. Decía que tengo dos productos para enseñaros en cuanto a polvos. Estoy extendiendo mucho el tema de los polvos y no quisiera. Tengo los meteoritos de Guerlain. Yo creo que conocidos por todos. Son unos polvitos que llevan unas bolitas de colores que nos aportan pues luminosidad y tal. Y estos polvos nos sirven de sellado pero nos sirven también para darnos un toque de iluminación. Esto es absurdo ponerlo de noche pero de día. Un poquito en determinadas zonas del rostro como tal que así como que nos da una luminosidad y una vistosidad a nuestro rostro a considerar. Tenemos los meteoritos de Guerlain. Pero es que tenemos en Love Cost, ya las marcas han sacado. Este es de Technis. Las mismas bolitas de colores que lleva bolitas en lila, lleva en amarillo. Uy, se me caen las bolitas. Se me caen las bolitas, señores. Las bolitas están vivas. Y sí que es verdad que esto vale un dinero pero vamos, esto por posiblemente tres o cuatro euros tenemos nuestro polvito pues un poco iluminado. Los hay así, los hay traslúcidos, los hay los famosos amarillos, los famosos polvos banana que se hicieron súper famosísimos en la época pues del breaking. Y bueno, ir probando pero no olvidaros de sellar la base, ¿vale? Espero que esta clase os haya servido mucho, que os haya sido útil, que os haya aportado algo. Hasta la próxima clase, la próxima clase hablaremos de...